los transgénicos que producimos son para consumo animal o son para consumo humano a ver en principio la autorización una vez está autorizado puedes hacer con ellos lo que quieras tanto consumo animal como consumo humano la ley obliga a etiquetarlos y eso sobre todo a muchos productores sobre todo muchos distribuidores con el tema del rechazo a los transgénicos les da miedo y entonces se está utilizando prácticamente todo para mí se está utilizando donde se ha parado en productores estaba diciendo producto bueno pues a los productores les da un poco de miedo el hecho de tener que etiquetarlo como transgénico porque piensan que va a haber un rechazo por parte del consumidor entonces a efectos prácticos lo que está pasando es que se está utilizando prácticamente todo para pienso animal